Atención, esta entrevista fue grabada a principios de marzo del año 2022, cuando San Lorenzo tenía recientemente técnico y ni vos, ni yo, ni Insúa, pensaban que el gallego podía llegar a dirigir San Lorenzo en el corto plazo. Por eso vale tanto la pena. Ahora sí, empezamos. Rubén Darío Insúa tiene 61 años y se vincula con San Lorenzo desde el día que nació. Hijo de familia Cuerva, hizo todas sus inferiores con la camiseta azulgrana. Con todavía edad de pibe, fue figura en el ascenso del año 82 y supo ser parte de los históricos camboyanos. Como entrenador, llegó al club siendo muy joven para poner una Copa Sudamericana en la vitrina. De todos modos, las palabras sobran para una persona que respira San Lorenzo. Se reúne en un bar de la zona de Villaluro. No sospecha que dentro de tres meses sería el técnico del club, aunque claro que lo sueña. Hace mucho que lo sueña. Tiene mucho para decir porque lo vive como uno más. Es un hincha como nosotros. Está al tanto de todo y de todo tiene opiniones formadas. ¿Cómo es su manera de trabajar? ¿Cómo fue su paso en 2002? ¿Cómo trabaja con los juveniles? ¿Cómo es la identidad del hincha de San Lorenzo? ¿Puede repasarla a lo largo de la historia? Precaución. El siguiente podcast puede contener escenas de sanlorencismo explícito. Esto es Pluma Negra con Rubén Darío Insúa. Para comprender a San Lorenzo hay que llegar hasta el fondo, hasta lo más profundo. Conocer su historia, o mejor dicho, sus historias. Las buenas y las malas. Las que emocionan y también las que duelen. Abrimos a San Lorenzo al medio y nos metemos adentro. Si hay un recuerdo lindo, lo abrazamos. Y si hay una herida, le tiramos sal. Para que arda, pero también para que cierre. Esto es Pluma Negra, una producción de Munda Soberana. ¿Cómo se puede describir este momento? Esto se hace mucho en el club. ¿Cómo se puede describir? A ver, es difícil, no estando en el día a día o en la cercanía del club, para dar una opinión certera, profunda. Bueno, es obvio que en estos últimos tiempos no ha obtenido el equipo de estudo buenos resultados. Pero bueno, eso son rachas, pasan en todos los clubes. No solo en Argentina, sino en el mundo. En este tipo de secuencias, creo yo, tenés que ver qué cosas no funcionan y construir determinadas bases para volver a impulsarse y tener éxito. Vos, pero no puedo dar una opinión profunda porque no estoy en el día a día. No conozco lo que pueden pretender o lo que saben quienes están todo el tiempo ahí, jugadores, jugadores, técnicos, dirigentes, socios. Vos sos uno de los técnicos que cuando cada vez que se va un técnico, están como los insubistas, ¿no? Como los que siempre piden insubar. O sea, siempre estás ahí. Cuando sucede, ¿tienes la ilusión de que te llamen, te pasa algo así? A ver, me parece, eso pasa siempre en cualquier club. A ver, cualquier entrenador que pasó por un club grande, con el prestigio que tiene San Lorenzo, tuvo la suerte de ser campeón. Es casi lógico que cada vez que la dirigencia esté buscando un entrenador, surja determinado nombre. Pero bueno, ha pasado bastante tiempo y todavía no se concretó, ¿eh? Es verdad, no llega al llamado. Así que esperemos que... Esto le digo en bromas, ¿no? Que como vos dijiste recién, los insubistas tengan una mayor influencia. ¿Cómo sería tu forma de trabajar? Lo que puede hacer entre junio del 2002 y junio del 2003, aún teniendo el club en ese momento un presupuesto extremadamente bajo. Pero, si no lo hizo, tenía un siete indores. Una infraestructura de trabajo muy buena, muy buena condición de trabajo. El espacio físico, los campos de juego, vestuario, los gimnasios. La concentración que en ese momento estaba gimnasia deportiva. Yo podía entrenar doble turno, triple turno si quería, sin ningún problema. Concentrar al equipo dos días antes, tres días antes, sin ningún problema. Había muy buenos jugadores en visiones inferiores. ¿Sacaste una cantidad de jugadores? Sí. Había dos camadas, 84 y 85 muy buenas. Y como yo siempre consideré que... No sé si es... Por un tema genético, cultural. San Lorenzo siempre ha sacado muy buenos jugadores en visiones inferiores. Y sobre todo con mucho carácter y rebeldía futbolística. Históricamente. Bueno, cuando yo llegué, me iba a ver yo en los partidos inferiores. Y vi dos camadas, 84 y 85 muy buenas. Y terminamos armando casi, diría, casi un 40% del plantel con jugadores de 17 y 18 años. Mantuvimos una base de 7 jugadores que estaban en el plantel anterior. Más los juveniles. Y las incorporaciones que hicimos fueron todas a préstamos. San Lorenzo no compró ningún jugador en el primer libro de pases. Luego Cordone. Cordone. Fruto. Sastudillo. Ron. Ron. Chatru. Y tenía las cuatro claves que eran Paredes, Michelini, Saja y Pipi. Morel. Saja. De los que habían quedado. Morel. Paredes. Michelini. Romaglioli. Y el Beto Acosta. Ah, el Beto que había llegado al final del 2001. Que eran 7 jugadores, 7 u 8. Claro. Porque San Lorenzo se había desprendido desde enero del 2002 a junio del 2002. Se habían ido más de 20 jugadores. Que locura. Que locura. Pero bueno, por un tema con él en ese momento, el país había entrado en una crisis muy severa. Así es. Algunos jugadores. Yo había pedido que renueven Acosta, que estaba préstamo, el espacio era del Beto, Zurita, Leo Rodríguez y Cerrisuelo. El de Leo se cumplió. No, y Cerrisuelo tampoco. Y Cerrisuelo tampoco. No había una red de ponerse de acuerdo. Y había hablado con Esteves, que quedaba libre por el 20% el 30 de junio y bueno, tampoco se pudo quedar. Y cuando fuimos de pretemporada, la pretemporada duró dos semanas. Empezamos creo que un lunes y el primer fin de semana me llamaron de Buenos Aires para decirme que habían transferido a Erbiti, a Franco, a México. ¿A la vuelta de la pretemporada? No, no, en el medio de la pretemporada. Ah, bueno. En un fin de semana. Que habían transferido al Monterrey a Erbiti y a Franco. Yo estaba en un cuarto piso, me acuerdo, en Mar del Plata. Y tuve la duda, ¿me tiro o no me tiro? Y decidí ir a tirarme. Y tres días antes de empezar el campeonato, tres días antes, San Luis se transfirió a Cusineri a Independiente. Así era parte, perdimos a tres jugadores que eran muy importantes. Pero bueno, después teníamos un plantel corto en cantidad, muy corto, extremadamente corto para un equipo grande, pero bueno en calidad. Claro. Y con jugadores jóvenes que tenían carácter, no les empezó a jugar en primera, caso Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Luna, Montillo, Gostinelli, Barrientos. Y para el segundo libro de pase no hicimos ninguna incorporación. El libro de pase del mes de enero, que fue el último libro de pase donde San Lorenzo no incorporó jugadores. Ninguno. El último libro de pase. Desde el 2002, que se anuncian todos los libros de pase. Enero del 2003. Enero del 2003. Sí, no hicimos ninguno incorporación. Fue el último libro de pase donde San Lorenzo no incorporó jugadores. Habla mucho eso de la lectura. Habla muchísimo. Los únicos dos jugadores que yo le hice comprar al club, fueron dos juveniles que yo no lo sabía. Ya lo sabía, lo había hecho jugar a Alexis Cabrera. Ya lo tenían en el plantel entrenando a Pablo Barrientos. Y me enteré, después de ganar la Copa Sudamericana, dos, tres días después me reuní con Jorge Rinaldi, que era el manager. Y él a mí en ese momento me informó que había que tomar una decisión con Barrientos y Alexis Cabrera porque se le vencía el préstamo el 31 de diciembre. Porque pertenecían a la calle. Yo no lo sabía. Claro. Ahora ni estaba enterado. Yo creía que eran jugadores del club imperial. Le dije, sí, que lo contraté a los dos. A Cabrera lo pagaron 180 mil pesos. Esto. Sí. Y a Barrientos 220 mil pesos. Así que fueron los únicos dos jugadores que yo le hice comprar a San Lorenzo. Muy buenos. Jóvenes, con buenas condiciones. Y a los dos años a Barrientos lo vendió en Europa unos cuantos millones de dólares. Tengo que profundizar acá porque vos decís que habla mucho del club y te pregunto, ¿se refiere a esta cosa de la falta de proyecto, de la falta de bancar situaciones hasta que den sus frutos? ¿Vos te referís a eso? Claro. Yo en ese momento me reuní con el manager, con Jorge, en la comisión de Google, después de ganar la Copa, y le di mi opinión, lo cual debería ser los próximos cinco años de San Lorenzo. Y San Lorenzo venía de ser campeón tres temporadas consecutivas, cosa que nunca pasó en la historia. Fue campeón 2000-2001, en el torneo argentino, con Manuel, con Pellegrini, después ganó la Copa Mercosur 2001-2002 y nosotros ganamos la sudamericana 2002-2003. Sí, la última fue la racha 72-74, esa racha... Claro, pero en el 73 San Lorenzo no salió campeón. Claro, claro, claro. Fue bicampeón en el 72 y campeón en el nacional del 74, pero campeón consecutivo tres años seguidos, fue la única vez que se dio. Entonces, yo le dije que mi opinión, tener una base de jugadores buenos, muy buenos jugadores jóvenes, cuando se abran los libros pases había que contratar. Poco y de jerarquía, y si no nada. Claro. Punto número uno, y tener una estrategia en los cinco años siguientes de ganar como mínimo con ese proyecto deportivo, con esa política deportiva en el área del fútbol profesional, en el área del fútbol amateur, todo unido, de ser campeón como mínimo una vez al año los próximos cinco años. San Lorenzo jugaba en esa época, apertura, apertura, clausura y o libertadores y sudamericanos. O sea, vos jugabas tres torneos por año. Ah, claro. Sí, sí, sí. Tres torneos por año. Sí. Todavía no estaba en la Copa Argentina. Es cierto. Y no había la cantidad de torneos que hay ahora. Y la gente, había un capital en juveniles enorme. O sea, que si no eran juveniles eran millones de dólares porque estaba Zabaleta, Gonzalo Rodríguez. Todo lo que venían en Europa. Claro. Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Barrientón, Bottinelli, todos esos gores fueron a Europa. El Montillo lo vendieron quedó que a Brasil o a México, no me acuerdo. O a Chile. Si no se fue. Bueno, está. El Pipi también. El Pipi también se fue a Europa. Te quiero decir algo. Yo le di mi opinión como entrenador. Que el anuncio tenía que mirar el futuro de los próximos cinco años y proponerse hacer lo que estaba haciendo y ganar un título por año. O la partida. O el clausura o uno de los dos torneos internacionales que se jugaba en ese momento. De él, en la temporada 2002-2003. El que le gustan las estadísticas, que tienen validez. No las de ahora, viste. 44,2% de posición. Pasa y para atrás. Un mapa de calor. Que no sirve para nada, no. Estas estadísticas, las que tienen validez. Esa temporada, los cuatro torneos que se jugaron, se jugaban. Apertura, clausura, Libertadores y Sudamericanos. Fueron campeones cuatro de los cinco denominados grandes. Independiente ganó la apertura. San Oreso ganó la Sudamericana. River ganó clausura y Boca ganó la Libertad. O sea que San Oreso estaba en un grupo de los que ganaban todos los años. Junto con Boca, con River, con Independiente. Y yo le dije, en esa reunión que tuve, con el manager con la Comisión de Juegos. Y los próximos cinco años hay que hacer eso. Mantener la base de jugadores. Cuando vendes un jugador hay que venderlo muy caro. Así genera riqueza interna. Para mejorar la ciudad deportiva, mejorar el estadio, mejorar la infraestructura de visiones inferiores. Cuando yo llegué a la ciudad deportiva había cuatro canchas en julio del 2002. Y cuando me fui en julio del 2003 había siete. Le dije, mire, hay que construir canchas. En vez de estacionamiento hay que construir canchas. Porque es el futuro del club. Vos los estacionamientos los usás dos veces en el mes. Las canchas todos los días. Y las canchas todos los días. Y lo que vos recaudás en estacionamiento tardás cien años para recaudar. Lo que vos ganás con la venta de un jugador. Eso es tener estrategia deportiva. Tener una visión de futuro, lo que vos me preguntaste. Algunos clubes de acá en Argentina lo hacen. Por ejemplo, River. Pero solo se sostiene ganando títulos. No. ¿No? No. Vos primero tenés que hacer las cosas bien para ganar títulos. Está bien, pero a mí me encanta y yo creo que bancaría mucho un proyecto así. Y más de una persona que es del club, ¿no? Porque si viene uno de afuera, ¿qué pasó? Pero esto es una teoría inversa. Si vos decís primero tenés que ganar para después obtener el proyecto. No entiendo. Es la teoría inversa. ¿Por qué? Porque vos para ganar. Tener éxito. Tenés que hacer determinada cantidad de cosas bien. Tenés que seguir una serie de secuencias sistemáticas que desemboquen en el éxito. Cuando dicen lo que está en debate. A mí me encanta hablar de fútbol. Horas y horas todo el tiempo. Cuando me da permiso mi familia. El caso más palpable hoy es el de River. Que dicen, no, Gallardo hace 8 años y tal, ¿por qué ganó? No. Porque cuando Gallardo llegó a River. A mediados del 2014. River había terminado el torneo anterior siendo campeón. O sea que River ya venía haciendo las cosas bien con anterioridad. Claro. Cuando vos elegís un entrenador, esto se habla poco fundamentalmente. Cuando vos elegís un entrenador en un equipo, en un club de fútbol. Vos le estás otorgando tu mayor capital. Cuando vos contratás a un entrenador de club grande. Y sacás el porcentaje de lo que van a jugar. Y vale 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Vos estás eligiendo a alguien que te maneje tu principal patrimonio. Por lo tanto, los dirigentes que le dan valor al rol del entrenador. Son los que se equivocan poco cuando eligen. Es lo mismo cuando vos elegís un colegio para tus hijos. Vos le estás dando lo más querido en tu vida, que son tus hijos. Lo vas a dejar 4 o 5 horas en un lugar determinado. Por eso vos te encargas de elegir un buen colegio. Averiguá que los maestros sean buenos, que lo traten bien, que aprendan. Y ahora hay que hacer lo mismo. Ahora, mi pregunta es, si Gallardo no hubiese ganado desde el principio, ¿Hubiese podido mantener ese proyecto? No lo sabemos. Claro. Capaz que sí o capaz que no. Teniendo en cuenta el comportamiento de la dirigencia de River, previo al desembarco de Gallardo, te diría que sí. Capaz que sí. Sí, seguramente que sí. Claro. Y aparte, el fútbol argentino, los grandes éxitos de toda la historia del fútbol argentino, los grandes, los más grandes éxitos de la historia, a nivel selección, a nivel club, está basado en elegir el tiempo como estrategia del éxito. Sí, Villardo y Benotti. Villardo. ¿Quiénes son los técnicos que más tuvieron a cargo en la selección argentina en la historia? Villardo y Benotti. Las dos veces que Argentina tuvo un entrenador en la selección. ¿Ocho años? Las dos veces fue campeón del mundo. ¿No te parece una casualidad que no se haya otra vez vuelto a contratar un entrenador por ocho años? Yo digo que el fútbol es como la vida. Vos que tenés que copiar. Lo que está bien o lo que está mal. Vos que copiar lo que te da fracaso o lo que te da el éxito. Lo que te da el éxito. Si vos tenés un vecino, vos vivís en tu casa, ¿no? Y te enterás que la casa de al lado la compró un vecino y vos a los pocos días el tipo se mudó. Salís a baldear la vereda y el tipo está limpiando la ventana. Y vos lo viste salir el día anterior del garage con un merced de venta. Vos que hacés y le decís, no le da bola o te enojas porque el tipo tiene un Mercedes Benz. O te acercás y le decís, mire, soy el vecino, lo que necesite, avíseme. Ah, le pregunto otra cosa. ¿Cómo hizo para comprarse un Mercedes? Así lo copio y tengo ahí un Mercedes Benz. El fútbol es como la vida. Si vos copiás lo que está mal, si vos cambias todos los días de entrenador. Tenés un proyecto inferior donde los jugadores de inferior no juegan nunca en primera. No tenés buenas canchas, no tenés buenos vestuarios. En los libros pasé contratado hace tres años atrás, una temporada, San Luis se contrató en un año 24 juguetes. Sí, 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 en 2019. No me podés explicar cómo podés decir que tenés un proyecto inferior y después contratás 24. Y no pasa en San Luis, pasa en muchos clubes, en Argentina, y puede pasar en otro lado del mundo también, que son los que no ganan. Los que ganan no hacen otra cosa. La luz, defensa y justicia, equipos que mantienen cierta base. En los últimos años, River hubo dos seguros. Pero creo que tres libros pasé que no contrató juguetes. Dos seguros. Creo que fueron tres. Entonces, no es tan difícil. San Luis fue campeón en el 68. Din Víctor. Yo hablo de lo que pensaba. Yo empecé a ir a la cancha a los siete años. Una de las pocas virtudes que tengo en la memoria. Me llevaba a mi papá, yo empecé a ir en el 68. Él me llevaba, yo vivía a siete cuadras del viejo gasómetro. Me dejaba en la tribuna de los niños. Claro. Estaba atrás de los bancos de suplentes. Él se iba a la popular. Mi mamá fue hinchas de San Luis, socio vitalicio. Después de terminar el partido, me iba a buscar, me llevaba a la casa. Me íbamos caminando. Fue campeón invicto. El primer campeón invicto de la historia. Y le ganó la final a Estudiantes. En la cancha arriba. A uno de los clubes más ganadores del mundo. Sí. En ese año, Estudiantes fue campeón del mundo. Estudiantes fue campeón del mundo. Claro. San Luis se le ganó la final. Tuvo... El técnico era Elba de Padua Lima. Team. Bueno. Eso tuvo. Todo como corresponde. Cuatro años más tarde, San Luis fue bicampeón. Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Nacional campeón invicto. Tuvo más de un año, Lorenzo. Sí. Eh... San Luis se repartió una secuencia ganadora. O sea, se incluye ahí. Sí, yo jugué en inferior ya. Claro. En el año 70. Claro. En el año 70. En la ciudad deportiva. Eh... Dos años más tarde, fue campeón nacional con Osvaldo Subeldía. Mirá los entrenadores que tuvo San Luis. Sí, 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 sí. Los nombres. Los nombres. O sea, todas sus receptorias. Después tuvo un tiempo de salud, se no pudo ser campeón, que fue cuando le sacaron el estadio. Exacto, claro. La época negra es cuando le sacaron el estadio. Y le sacaron el estadio. Claro. O sea, le impidieron seguir teniendo éxito deportivo. Volvió a tener su propio estadio, volvió a ser campeón. Al año siguiente. Al año siguiente. A ganar títulos internacionales. Si hubiese estado en Avenida Plata, hubiese ganado también títulos internacionales. Y hablado. Entonces, contrató al bambino. Salió campeón en el 95. Llego en el 92 también. En el 92 llegó. Claro. O sea, son cuatro años de proyecto. Claro. Entonces, viste que se pueden hacer cosas bien. Es que yo creo que es difícil por cómo se vive el fútbol hoy. Que si no se gana, ya se empieza a pedir la cabeza del técnico. No como una cuestión mía. Claro, el sistema funciona así. Pero vos tenés que hacer todo al revés de lo que hacen la mayoría. Claro. Porque los que ganan, es el menos del 2%. Claro. Salen campeones. Menos del 2% de los entrenadores. Menos del 2% de los jugadores. Vos tenés que tener un ojo fino. Saber qué cosas hacer para ganar. Ganar quieren ganar todos, pero ganan menos del 2%. Vos tenés que saber ganar. A mí, yo a veces meto debates. Me pregunto. ¿Dónde te gustaría vivir? En Mónaco. Así voy a comprar y está el príncipe de Mónaco en el supermercado. Me contaron algunos. Que va el príncipe con Carolina en Mónaco. O comprar azúcar, no sé qué hay. Pero no puedo. Pero no puedo. Claro. No puedo vivir en Mónaco. Entonces, ¿dónde vivo? En Villanuro. Claro. En vez de vivir en el principal de Mónaco, vivo en la República de Villanuro. ¿Dónde me gustaría verañar? En el Caribe, en San Tropez. Pero no puedo. Entonces veraneo en Aguas Verdes. Es lindo. Es lindo. Entonces, en todo el sentido común, inteligencia. En San Lucio tiene una historia extraordinaria. Es difícil errarle al diagnóstico. Si vos tuviste técnico como Ramón, empezó a mirar de acá hacia atrás. El Patón. Miró un poquito más hacia atrás. Pizzi. Un poquito más atrás. Ramón Díaz. Un poquito más atrás. Pelegrini. Un poquito más atrás. El Bambino. Un poquito más atrás. El Real. Sube el día. Lorenzo. Tim. No le podés cerrar el diagnóstico. Teniendo tratatipo inteligente. Trabajadores. Disciplina. Orden. Ingenio. Jugar bien al fútbol. Tener volumen de ataque. Me interesa lo que decís, porque hacés un análisis histórico de San Lorenzo que muy pocos podrían hacer. De los técnicos que vinieron en los últimos años, ninguno lo podría hacer. Capaz el Pampa porque está más identificado, pero... El Pampa hizo un buen trabajo. Salió campeón en reserva. Y el periodo, creo que terminó tercero en primera. Por eso digo, pero... Esta cosa que me interesa hablar, que lo hablábamos en el capítulo anterior con Ángel de Broncio, sobre el sentido de pertenencia. Vos cuando hablas, hablas de una línea histórica de San Lorenzo Futbolística. Hablas del jugador de San Lorenzo. Me hablabas hace un rato que tiene cierta identidad. Claro. Bueno. ¿Cómo es? Y es la misma pregunta que le hice Ángel. ¿Cómo es la identidad del San Lorenzista? ¿Qué tiene de diferente...? Vos pasas por Independiente. Ecuador, el hincha... En general. El club. ¿En qué es distinto a San Lorenzo de otros clubes? Porque supongo que cada club tendrá... Cada club tiene su propia historia, su propia idiosincrasia, sus propios rasgos culturales. El de San Lorenzo es... San Lorenzo es un club... Históricamente un club alegre. Mucho sentido de pertenencia de barrio. Por eso todos los que queremos al club, deseamos volver a jugar de local en Avenida La Plata. Eh... Rebeldía intelectual. San Lorenzo como club. Los hinchas. Los jugadores formados en chiles inferiores. Los técnicos que hemos tenido la suerte de dirigir la primera y salir campeón. Tenemos determinados rasgos. Rebeldía intelectual. Carácter. Para el ataque. Eso hace un club insoportablemente político y... No. No, pero digo, político desde el debate... Ah, el debate sí. Claro. Interesante. El hinchas de San Lorenzo tiene muy buen olfato. Claro. Cuando... Un olfato. Rebeldía intelectual. Y orgullo. En el año 82. Un partido de San Lorenzo... Morón. Por el final el árbitro... Se equivocó, güey. Cobró un penal afuera. Fuera del área. Y la gente se enojó y empezó a... A protestar. Y bueno, fue la policía ahí. Y hubo ahí una especie de enfrentamiento. Fue la primer vez... La hinchada... Eh... Mostró... Desconformismo contra la dictadura militar. Gritando. Se va a acabar la dictadura militar haciéndole frente a la fuerza de seguridad. El primer detalle. Después, hace un par de años con un gobierno... La gente no le gustaba. Y el primer... En el primer estadio... Que se mostró el descontento social con el estadio de San Lorenzo. Cuando un jugador lo defrauda... La gente no te lo perdona. Cuando un técnico lo defrauda... La gente no te lo perdona. Cuando un dirigente lo defrauda... La gente no te lo perdona. La gente no te lo perdona. Quizás en otros clubes tienen... Mayor... Tolerancia. Tolerancia. Si ese individuo... Tiene buenos resultados circunstanciales o... Te puede llevar a... A éxitos momentáneos. La gente no es o no. Y cuando algún jugador o técnico lo hace feliz... La gente tampoco se olvide. No. Eso es por vida. Claro. Sí, claro. Me encantó esta parte. Ahora... ¿Cómo llevamos eso a un proyecto futbolístico? Porque... Consideramos, ¿no? Que el sentido de pertenencia es importante para armar el proyecto futbolístico. ¿Cómo se lleva eso? Convenamos que del año 94 en adelante el sentido de pertenencia en el fútbol argentino fue desapareciendo. Sí. Hace 27 años que empezaron a cambiar. El mundo del fútbol argentino fue cambiando. Ya. A partir del año 94. Entonces, el sentido de pertenencia fue desapareciendo. Por eso... Si yo te digo... Te pregunto en vez de Boca a mí. Yo a vos. Sí. ¿Cuántos clubes tienen hoy sentido de pertenencia? No. Hoy River lo tiene. Uno. Nombrando otro más. Yo creo que Riquemme lo está intentando en Boca. No le está saliendo. Pero... No, no. Riquemme no es el técnico. No, es cierto. Es cierto. Viste, vos me nombraste a River. El técnico River tiene sentido de pertenencia. Sí, sí, sí. El día que River se fue a jugar la final de la Copa, él estaba suspendido y en el balcón se puso a cantar... Contra Boca fue con la corbata de la bruna. Con el cincha River. Claro. Partió con Boca, exacto. Pero lo iba a decir. Se puso la corbata que usaba la bruna. Claro. Defensa y justicia tiene sentido de pertenencia. Claro. Estudiante La Plata. Estudiante lo tiene. Sí. Yo jugué dos años en estudiante. Sí. Es un club que tiene sentido de pertenencia. Y hay, aprovecho ahora, hay una ligazón ahí entre histórica, cultural, de aprendizajes mutuos de un lado y de otro. ¿Tienes San Lorenzo? Exactamente. Bueno, Milardo y Subel Díaz son... Claro. Albrecht. Claro. Si querés me meto yo en el medio, pero no voy a hablar de mí mismo. Sí, sí, sí. Eh... ¿Por qué? Porque... San Lorenzo tiene cosas que le gustan mucho a los hinchas estudiantes. El estudiante tiene cosas que nos gustan mucho a los hinchas de San Lorenzo. Claro. Por eso, Bilardo, hinchas de San Lorenzo. Eh... Jugó en San Lorenzo. Fue técnico en San Lorenzo. Fue socio. El padre de Bilardo. Muchos fanáticos de San Lorenzo. El padre de Bilardo. El día que ganamos la Copa Sudamericana, estaba en la platea. Calújero Bilardo lo llamaba. Y lo vio con un amigo mío. Estuvo siempre empinchado de primera. Eh... Yo el día. Fue tres veces campeón de Libertadores con estudiantes, campeón del mundo. Eh... Vino a San Lorenzo. Tuvo un paso por Huracán, que no fue bueno. Y tuve un paso por San Lorenzo, que fue bueno. Usted, a él estaba identificado con un estudiante. Claro, claro. Pero digo... En Huracán, esa escuela no caló. No. En San Lorenzo, sí. En San Lorenzo, sí. Es más... Creo que es la primera vez que lo voy a contar públicamente. El debut de su vendida en San Lorenzo. Me hizo perder el puesto durante tres meses. Yo estaba en la pre-novena. Fue en el año 74. Fue. Yo jugué en la pre-novena San Lorenzo. Y... Domingo a la tarde jugábamos en locales. Y bueno, no estaba citado en acción deportiva, no me acuerdo de qué hora. Jugábamos el último partido. Y... Para ver, vos en pre-novena. Yo jugué en la pre-novena. Y como... Bueno, está bien. Me vas a contar ahora, sí. Claro, te voy a contar. Me fui a la cancha con mi papá. Ese día debutaba su vendida contra Boca. Me fui a la cancha con el bolsito. Y yo... Llegaba a la cancha. Terminaba el primer tiempo. Yo tenía todo calculado el horario. Salía del estadio. A dos cuadras. Me tomaba el 139. Para irme a la ciudad deportiva y jugar. Claro. Había una expectativa impresionante. Porque Boca venía primero. Ganaba todos los partidos con relativa facilidad. Pero debutaba su vendida, viste. Y San Lorenzo tenía un mantel muy bueno. Terminó el primer tiempo 0-3. Y yo me tenía que ir a jugar. Y viste como... Te educan de esa manera. Mi papá siempre me decía nada. Nosotras vos que ganamos 100. Me decía mi papá. Claro. Me dice bueno, andate a jugar. Digo... Pero podremos dar... Aunque sea darlo vuelta. O empatarlo. Me dice mira, a esto nosotros le ganamos siempre. Pero tenés que ir a jugar. Vos tenías 12 años. Vos tenías 13 años. Claro. Y está para los mismos detalles. Para esa edad. Y me quedé. No solo San Lorenzo perdió 6-0 en el debut de su vendida. No. Sino que yo no fui a jugar. Y el técnico me castigo. Estuve tres meses sin jugar. Ese fue el debut de su vendida. Lo guiaste a su vendida ese día. No, que lo guiaste. No, al contrario. No, la gente no dijo absolutamente nada. No, mirá. Y aparte... Pocos meses después. Seis meses después. San Lorenzo fue campeón con su vendida. Ganó el torneo nacional. Y en la liguilla final. Que fue la mejor liguilla que yo he visto en la historia del fútbol argentino. Estaba Boca. Que era el candidato de todos. Que le ganaba todo por doleada. Independiente. Que había sido campeón de Copa Libertadores. El central de Gribol. Que había sido campeón el año anterior y había contratado a Kemples. Claro. El Talleres de la Bruna. El Ferro de... Que tenía muy buen equipo. De Spinetto. Nulz. Había sido campeón del torneo metropolitano. Fue la mejor liguilla de la historia. ¿Esa es la que Independiente le gana a Talleres? No. No. Salió campeón San Lorenzo. También. Ganó la última fecha en la cancha de Vélez 3 a 2 a Ferro y salió campeón. Una fecha antes le había ganado 2 a 1 a Vélez. Que iba primero. Si Vélez ganaba ese día casi... Casi era campeón. Yo lo escuché... Mi papá no me quiso llevar a la cancha. La cancha de Boca. Ganó 2 a 1 sobre el ahora con un gol del Gringo Escota. Ese partido lo escuché por radio. Se había cortado la luz en mi casa. Lo escuché en la cocina. Mi mamá se había ido a dormir. Cerré la cocina y lo escuché con pila porque no había luz. ¡Qué memoria! Ya no le salió campeón. ¿Qué memoria? Sí, tengo buena memoria. Para el fútbol. José Bolívar lo que te decía. Sentido de pertenencia. Sí. ¿Quién lo puede tener hoy? Es muy difícil. No lo tiene casi nadie. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo cambia. Vos cambias de técnico. Cambias de jugadores. Todo el día. Todo el tiempo. Cambias de técnicos inferiores. Los juveniles sin debutar se van capaz. Claro. ¿Cómo vas a construir el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia se construye estando siempre en el mismo lugar. Claro. Y mucho tiempo. El tiempo es un aliado del éxito. No acá en el fútbol argentino porque no lo hacen pocos. No le puedo escapar a preguntarte sobre el momento actual y institucional. Lo despreocupado. No, yo creo que San Lorenzo es un club que siempre su propia historia, su propia fortaleza interna lo hizo salir de momentos mucho más complejos que el actual. Sí. Así que sí. Yo creo que su propia fuerza, su vida interna, como yo siempre digo, su riqueza histórica, su fortaleza intelectual, sus rasgos culturales, va a encontrar el camino. Bueno, esto de hacer de la tragedia una fiesta. Tampoco la palabra tragedia. No, bueno, perdón. Sí, sí, sí. Hacer de la crisis una fiesta, vos lo viviste en carne propia. Sí. Cuando San Lorenzo se quedó sin cancha, no le pasó a ningún club al argentino. No, no. Que te saquen tu cancha. No existe eso en la historia. Ni en la Argentina ni en el mundo entero. Bueno, lo he estudiado, me he encargado de estudiar. Claro. Se lo sacó un gobierno autoritario. Que la dirigió. Que la dirigió. Sí. Le sacó el estadio. Yo tengo el recorte de esa época donde el gobierno militar dijo que le sacaba el estadio para abrir las calles internas. De banales. Es una gran mentira. Y sí. Fue un negocio después con una multinacional que terminó comprando ese lugar para construir un supermercado. Fue una mentira eso. A San Lorenzo le hizo mucho daño. Primero institucional. Porque San Lorenzo no solo le hizo daño en la parte deportiva. Le sacó todos los rubros o todas las actividades que se hacían en el club. Le sacó la cancha, el básquet, la pileta. Yo iba a la pileta todos los veranos. No pude volver a ir a la deportiva. Y ni hablar de la parte cultural. Todo. Todo le hizo. Un daño. Tuvo que empezar de cero. Es como que te tire una bomba atómica. Claro. Tenía que empezar de cero. Eso muchas veces no se debate. Cualquier otro club para mí desaparece. Y bueno. San Lorenzo no solo desapareció, sino que volvió mucho mejor. Claro. Volvió mucho mejor. Pero le hizo un daño que quedó en la historia. Después tenés que ir contra los que estábamos en ese lugar en su ambiente. En el año 80, tuvo que hacer el local en otro estadio. Se salvó el descenso faltando una fecha. En el año 80. Hay que tener memoria. En el año 81. ¿Qué pasó? Ya el daño se lo hicieron a partir de que dejó de jugar en la avenida Plata. ¿Vos jugaste ese día? El día de los argentinos juniors para no... Sí. Fue el último. Siempre tenemos que contestar. No tengo ningún problema. O estuve ahí en ese momento. Tenemos que contestar esto siempre los que nos quedamos en ese lugar. Que después al otro año... No, no solo el otro año. Ya en el Nacional del 81. En ese año se jugaba. Primero el Metropolitan y después el Nacional. En el Nacional San Lorenzo hizo una... Bastante buena campaña con muchos jugadores jóvenes. Claro. Hice una buena campaña. Eh... San Lorenzo era el Metropolitano. Cuando... Terminó el Nacional del 80. También bastante bien. Como... Con jugadores jóvenes. Rinaldi. Esperazo. Pues yo... Le ganamos algunos partidos importantes. Le ganamos Rible. Le ganamos Clásico Huracán. O sea, se creía que íbamos a tener posibilidad de ser la base del plantel del 81. Eso no pasó. Porque San Lorenzo decidió armar un nuevo plantel con muchos jugadores de experiencia. Y los que jugaron los últimos partidos, después con San Lorenzo terminó perdiendo la categoría. Ese campeonato jugamos casi siempre en reserva. Claro. Casi todos los años en reserva. Después tenemos que contestar. No tengo ningún problema. Porque... Descendió el último partido. Bla, bla, bla. Eh... No hay ningún problema. Porque... Aparte yo estaba haciendo el servicio militar. Había aumentado 8 kilos. Así que casi no estaba físicamente bien. Porque no entrenaba. Claro. Del 1 a jueves. No entrenaba nunca. Entonces entrenaba el viernes y jugaba en reserva los fines de semana. Y jugamos los últimos partidos. Porque Lorenzo que se hizo cargo faltando 8 fechas. 8 fechas normal faltaban. Y bueno. Primero puso a todos los jugadores de experiencia. Muy buenos jugadores. Pero hay mucha experiencia. Lorenzo... Después en las últimas 4 fechas puso gente joven. Empatamos con Independiente y Avellaneda. 0 a 0. Le ganamos arriba. Empatamos con Vélez. Y el único partido que perdió ese. Cuando estaban los jugadores jóvenes fue con la Argentina de los Jules. Pero el daño se lo hicieron a San Lorenzo. Y después se volvió a recuperar. Eh... Hicimos un buen torneo nacional. Fue en el 82. Se produjo un... Lo que hablamos con anterioridad. Una fuerza interna. El tema de la tristeza deportiva. Lo transformaron en la gente. La hinchada de San Lorenzo. Lo transformaron en la alegría todos los días. Esa cosa de fuego sagrado. Claro. Era una cosa de lo que vos preguntabas. Eso de las cenizas. Por ejemplo. ¿Cómo pasó entonces? Hicieron una canción. Donde la gente de San Lorenzo. Que vamos a seguir hablando. Entre comillas. Se burlaba de Boca y de Huracán. Y San Lorenzo no la ve. Ah, sí, sí. Para todo el mundo sería algo triste. La gente de San Lorenzo. Estratégicamente. Para dar una muestra de fuerza. ¿Viste? Ponla de fuerza como en la vida. En el momento difícil. Tienes que dar una muestra de fuerza. Claro. Hacia la fuera. Hacia el rival. Y primero empezaron la canción cantando de una manera. Y después le cambiaron el tramo final. Donde decía que como llevaba tanta gente que no entraba en el estadio. Iban a hablar con un ex presidente brasileño. ¿Cómo llamaba? Joao Batista Figueiredo. Con Figueiredo para que se vayan a ganar. Exacto. Claro. Figueiredo había sido. Canciller de Brasil acá en la Argentina. Y se hizo hincha San Lorenzo. Claro. Ahí está. Ahí volvió otra vez la historia rica. San Lorenzo fue campeón y dio una vuelta olímpica en el 82. Después fue subcampeón en el 83. Un punto menos que independiente. Que tenía un equipazo. Que después fue campeón del Libertador y fue campeón del mundo. Sin cancha. O sea nosotros fuimos subcampeón. Un punto menos que el independiente. El mejor independiente de los últimos 40 años sin ninguna duda. Subcampeón sin cancha. O sea que si los camboyanos hubiesen tenido cancha hubiesen salido campeones. Claro. Más de una vez. Si vos me preguntás esto que yo te digo es incomprobable en la práctica. Claro. Porque ya pasó. Si vos me preguntás mi opinión San Lorenzo. En el viejo gasómetro en el viejo gasómetro de Avenida La Plata. O en el nuevo gasómetro de Bajo Flores. El equipo del 83 hubiese sido campeón. El equipo que fue semifinalista en el 84 hubiese sido campeón. Esa es mi opinión. Claro. ¿Por qué? Porque yo hago esta composición de lugar. Si vos fuiste subcampeón sin no jugar ningún partido local. Claro. Si fuiste semifinalista en la del Nacional donde estaba. El ferro de Grihuay. El estudiante de Manera. Y el River de Cubilla. Si. El San Lorenzo Albamino. Éramos nosotros. Sin cancha. No jugamos nunca a local. Pero en mi composición de lugar diría mire. Si no entro con el equipo que teníamos. Con los técnicos que teníamos. Hicimos esto. Si hubiésemos tenido el viejo gasómetro. El viejo gasómetro. Hicimos a los campeones. Tomado. Si. Es fácil. La conclusión es fácil. Si. ¿Y por qué te fuiste en el 25 minutos? Pues me vendieron a Unión Deportiva Las Palmas. Claro. O hasta ya un año y voy. No, no. Menos. Hubo 6 meses porque Unión Deportiva Las Palmas no. Había cambiado la legislación en España. Y gran parte del presupuesto que tenían los clubes. Lo tuvieron que designar a la hacienda que vendría a ser la FIP de la Argentina. Claro. Pues en Las Palmas no podía pagar lo que faltaba del pase que era más del 50%. Que mandaron de vuelta. Ni me pagaba pagar. No me podía pagar a mí. Exacto. Yo no cobré ni la prima. No la cobré. No la cobré. No la cobré. No la cobré. No era lo que había hecho. San Lorenzo es un reclamo en FIFA. Inmediatamente FIFA me retituyó y volví a San Lorenzo. Cuando me fui le doné el 15% del pase a Divisiones Inferiores. Para que San Lorenzo mejore. Primero por agradecimiento porque yo me formé ahí. En Divisiones Inferiores. En el año 70 estuve. Estuve en primera. Segundo para mejorar la infraestructura del club. Que los Juegos Inferiores tengan masivas posibilidades. Por eso después cuando volví como técnico. Le di chance a los Juegos Inferiores. O sea prediqué. Eso mismo. Lo que hacía. Y lo que pensaba. Por eso le hice hacer a los dirigentes. Hablé un día con el intendente. La dirigencia que yo también le dije mire. Hay que hacer canchas de fútbol. Acá. Acá y acá. Y esas canchas están. Tres. En un año. Ahora. ¿Por qué hoy no pasa eso? Porque está bien. Vos ya eras hinchas de antes. De tu papá. Pero. Casos de jugadores que llegaron. El cuerpo técnico actual de River. Le hizo construir canchas en River Camp. Si. El preview de Sevilla está haciendo nuevo. Claro. Pero digo. Hay entrenadores que le hacen hacer eso. No, pero. No solo eso. Piedza le hizo a New. No solo eso. Digo. Porque. Si. Bilardo lo hizo. La selección. Siempre. Siempre los procesos. Bilardo. Procuró como. Haciendo comprar el pre. Exacto. Muchos jugadores. Antes. Yo. Yo escucho. Que llegaban a San Lorenzo. Capaz te dicen. Yo me era hinchas de San Lorenzo. Y hoy están recontra identificados. En el club. Los hijos son de San Lorenzo. Mira. ¿Por qué hoy no pasa eso? Por muchas cosas. Y como la nota dura una hora. No te lo puedo explicar en una hora. Pero es larga. El fútbol de la mentira empezó a cambiar a partir del año 94. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque los negocios son más importantes que los resultados. Es simple la respuesta. Yo sé que pasó San Lorenzo en el año 94. Muchos tienen. No lo pasa. Pasan casi todos los clubes. Claro. Por eso que resiste esa teoría son los que ganan. Claro. El jugador más. Más inteligente que dirigí mi carrera. El más inteligente de todos. Dirigí mucho a jugar inteligente. Pero el más inteligente de todos. Exacto. ¿Cómo sabes? Porque lo entrevisté y porque me pareció muy inteligente. Bueno. Chiquini fue el jugador más inteligente que yo dirigí. Y hoy es uno de los jugadores que reúne la mayor cantidad de aspectos. Esto lo agrego yo. El aspecto relacionado con el temperamento del hincha de San Lorenzo. Venía a jugar en Racing. Antes había jugado en español. Creo que no pasó ni cerca del viejo gasómetro nunca. Ahora pasó manejando. Sin embargo. Fue ídolo de Racing e ídolo de San Lorenzo. Sí. Te diría que más siguen los San Lorenzo porque Racing no pudo salir campeón y San Lorenzo sí. Sí, claro. Pero es muy llamativo que el día que se retira lo aplauden las dos hinchadas. Se retiran un San Lorenzo a Racing. No lo tienen muy merecido. Entonces. Y aparte es eso. Va en contra de esta cosa moderna que si vos jugó en tres clubes toda su vida. Nunca se fue afuera. Decidió siempre priorizar. Habla poco. Publicamente habla poco. Pero cuando habla. Dice cosas. Muy interesantes. Interesantes. No. Nunca me gusta decir malas palabras públicamente. Oye. Está muy de moda. Acá no pasa nada igual. No, pero no me gusta. Viste. Es medio chavacano. Está bien. Le saca entidad. Seriedad. Le saca entidad lo que está diciendo. Es una moda que genera alegría momentánea. Pero. Los líderes verdaderos. Son los que. Son los que. Que a mí me gustan. ¿No? Son los que tienen entre comillas. Viste ahora. Perfil bajo. No sé qué carajo significa. Claro. Es perfil bajo. Porque el liderazgo. El más importante. Hay puertas adentro. Mucho. Mucho puertas adentro. Y puertas afuera. Pocas veces. Y elecciones estratégicas. Claro. Yo también a veces cuando hablaba. Por todo cuando fui entrenador. Tenía que decir cosas. Fuertes. Pocas. Elegía el momento. Elegía el momento y el impacto que podría generar lo que yo decía. Cuando me di cuenta. Me querían voltear. Salía. Me querían poner otro técnico. Algunas fuerzas. Ahí internas del club. Y de afuera. Más que nada. Me querían nadar. Para. Para. Ahí. Salía a hablar públicamente. Y elegí. Pelearme yo. Con lo que me querían voltear. A los jugadores. Le dije. Ustedes no se metan. A mis colaboradores. Le dije. Ustedes no se metan. Acá nosotros. Le vamos a trabajar día a día. Para ser campeón. Después de la quinta fecha. Bueno. Me empatamos dos a dos en la cancha de boca. Le dije a. A mi cuerpo técnico. Me reuní después de ese partido. A la noche. Y después se lo dije al presidente al otro día. Alberto Aguirre. Que me llamó. Para felicitarme. Que le había gustado el equipo en la cancha de boca. Y. Primero se lo dije a mis colaboradores. Después se lo dije al presidente. Le dije. Dije. Si nosotros acá. Hacemos lo que hay que hacer. Si hacemos lo que hay que hacer. Pues la copa sudamericana. O el campeonato. Lo vamos a ganar. Después tuvimos. Faltando seis fechas. Estábamos peleando los dos torneos. Si. Los dos. Cuando le ganamos a Colón dos a cero. Estaba la ganada. Falta dos de técnico en Colón. Le ganamos dos a cero. Faltaban seis fechas. Y. Nos pusimos cuatro o cinco puntos independientes. Después. Tuvimos que elegir uno luego campeonato. Porque nos programaron. Fue un miércoles en final con Racing. Y después nos programaron el sábado a la tarde. Nos habían pasado los setenta y ocho. Después nos programaron. La confederación sudamericana. Puso la primer semifinal con Bolívar. Un martes a la noche. Claro. Y acá nos programó la televisión. Domingo a la tarde. Nos podías poner a los titulares. O sea que en la recta final. El único partido que puse a los titulares. Fue con Huracán en Caucho Huracán. Que ganamos cuatro a cero. O sea que pudiste elegir entre la sudamericana y la sudamericana. Claro. Me obligaron. Entre comillas. Me obligaron. La televisión. A tener que elegir. Y elegiste la sudamericana. Claro. Torneo. Ehhh. Que eran los que ponían los horarios. Todavía tuve que decidir. Elegir. Está el mismo campeón. Sin contratar jugadores. Tanso no compró ningún jugador. Con todos pibes. No compró jugadores. No. Sí. No viajamos en Charter. No viajamos en Charter. No viajamos en Charter. Ehhh. Hay cierta similitud con lo que soy. O sea. No. Claro. Pero digo. Yo me juntaba con uno de los empleados del club. Y dije. Mirá. Tenemos que viajar en Lan Chile. Es una empresa que siempre sale horario. Si. Tiene la mejor conexión en Sudamérica. Entonces yo me juntaba con empleados. Digo. Tenemos que viajar a La Paz. Digo. Mirá. Hay que viajar a Santa Cruz. Tenemos que estar ahí. Elegí al hotel. Digo. Vamos al hotel este. Que cuando vine acá con Barcelona en el 98. Era un buen hotel. Después llegamos a la final de la Libertadores. Vamos ahí. Que fue un lugar. Conocía todo. Cuando tuvimos que viajar a jugar a la final. Viajamos cuatro días antes. Cuatro días. Si. No. Eso hacía las cosas para ser el campeón. Claro. Nada. Vete mi chiquita. Agarrarte esto. No. Cuatro días antes tenemos que estar en Medellín. El domingo a la noche. Los jueves se fueron a dormir. En el hotel intercontinental de Medellín. Nosotros nos preparamos para ser el campeón. Entrenamos lunes a la noche en el estadio. Martes a la noche en el estadio. El equipo volaba. Y después. El viaje de vuelta era difícil. Porque no había. La en Chile volvía a salir. El partido fue miércoles a la noche. El próximo vuelo a la en Chile. Era el jueves a la noche. Y llegamos el viernes al mediodía acá. Nos perjudicaba para el domingo. Pero nosotros queríamos ganar la final. Que era lo más importante. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Qué pasó? Nos llevamos acá el viernes al mediodía. Y teníamos que jugar el domingo a la tarde. Con Independiente. Que estaba peleando con Boca. Que a nosotros no importaba nada. Esa final era entre Independiente y Boca. Pero ¿qué pasó? Claro. Yo sabía que si ponían los titulares. Los titulares. Las piernas. Y la mente. Habían quedado. Una parte de las piernas. Y una parte de las piernas. Habían quedado medellín. Pero ¿qué pasó? Sucedía la noche. A las 4 de la mañana. Repitieron el partido. Los jugadores se fueron a dormir. Primero de 10 libres hasta las 3. Porque estaban contentos. De 10 libres. Para estar ahí en el hotel. Había un golfito. Se fueron a jugar al golf. Le di permiso para que se tomen. Porque ya estaba ahí. Le di. Podían tomar una latita sola de cerveza. Para estar contentos. Una sola. Yo monitoreaba. Una sola. Que quería. La mayoría no quiso. Pero algunos. Viste. Algunos. Personajes. Interesantes. Que siempre es bueno tener en un plantel. Y más en San Lorenzo. Siempre tenés que tener uno. Algun rebelde. Un rebelde. Un rebelde. El lobo se me ocurre. Un chatruque. El lobo. Me interesa. El medio. Así de ese personaje. Esto lo digo yo en broma. Si estuvo preso. Mejor. Uno. Si tener más de uno es un problema. Claro. Pero bueno. A las tres. Se fueron. En el hotel. Tenía un golfito. Le di permiso para eso. Para el cual le golfe. Y yo estaba ahí. Con el resto de mi colaboradora. Tomando un café. Aparte ya casi estaba. Ya casi estaba. Se fueron a dormir. Entonces yo. Cuando se fueron a dormir. Se fueron todos a dormir. El preparador físico. Bonillo. El que está. Muy bueno. Estaba con el flaco Gareca. A la selección. De Perú. Profesional de lujo. Yo me fui a la habitación. Y me puse a abrir partido. Bueno. Después el 4-0. Ya viste. Se empezó a hablar de la final. Con un independiente. Insúa. Con los titulares. Con los suplentes. Insúa. Con los independientes. Bla, bla, bla. A ver. Entonces yo. Empecé a entender. Empecé a pensar qué hacer. Bueno. Con mis colaboradores. Con los trabajadores. Con los físicos. Con el médico. Sabíamos. Que íbamos. A llegar. Gastados. Al partido. Pero decidí. No por un tema mío. Personal. Que a mí no me importa. Por un tema. Futbolístico. Que a mí sí me importa. Pero no tanto. No tanto. Como el. El tema institucional. Y yo creo que la imagen institucional. Siempre es muy importante. Claro. Y si yo no ponía los titulares. Iban a dudar. De San Lorenzo. Institucionalmente. También capaz de vos. Que había sido. No querían. Pero a mí no mucho. No me interesaba. Porque. Claro. Ningún hincha de San Lorenzo. Va a pensar. No, no, no. Que yo no quiero que gane San Lorenzo. No lo pensaba como jugador. No lo pensaba como. No lo pensaba como. Técnico. No lo pensaba como hincha. Y lo pensaba siendo socio. Entonces. Decidí ponerlo a titulares. Aun sabiendo que íbamos a estar. En inferioridad numérica. Pero podíamos ponernos en ventaja. Y después. Correr menos. En esa época. Se podían hacer nada más que tres cambios. Y después hacer tres cambios que no ayuden a sostener el ritmo del partido. La primer medior a San Lorenzo. Fue una clase magistral de fútbol. Una clase magistral de fútbol. No seguimos. No, no, no. Fue un montón más después del equipo. Y después el equipo se cansó. Claro. Y perdimos. No pasó nada. A nadie le importó porque. A nadie le importó. A la gente le importaba lo que iba a pasar. Claro. El 11 de diciembre. Que faltaban 11 días para ese partido. Pero que pasó ese día. Había una euforia en el club extraordinaria. Oiga, se le hacía deportiva. Gente caminando por la ciudad deportiva. Ya se preparaban para la fecha de. De la final. Ya iban a abrir la pileta porque era diciembre. La gente iba por el basque. Al fútbol. Hacer actividad social. Al tenis. Hacer actividad física. La gente de movimiento. Clima. ¿Qué pasó? Yo hice una charla técnica. Porque tenía una charla técnica. Bajaron los jugadores. Con todo el cuerpo técnico. Yo había visto. Por la ventana. Una multitud. Esperándolos a los jugadores. Para sacarse fotos. Y tengo salida en la concentración. Tenía 200 metros. Hasta llegar al vestuario. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. No. El día independiente. El 11 de diciembre. Casi lo mismo. Pero el día conveniente. Pasó algo. Yo me quedé tomando un café. Me puse un cigarrillo. Solo. En la barra. De la concentración. Me pedí un cafecito al empleado. Que estaba abajo en la cancha. Los jugadores ya se habían ido al vestuario. Bien. Y desde arriba. Yo había visto. El clima. La ventana. La cantidad de gente que ya había. Esperándolo a los jugadores. Entonces ya dije que. Tengo que. Que se ven. Que se ven. Un baño de alegría. Claro. Un baño de afecto. Es un tema. De psicología deportiva. Que ayudan. Un tema. Sociológico. Pero en este caso mío. Que yo estudié psicología deportiva. Un baño de afecto. Que te ayuda en el plano deportivo. Entonces. Esperé 15, 20 minutos. Me tomé un café. Me fumé un cigarrillito. Y digo. Salgo solo. Me agarré el saco. Abro la puerta. Para bajar. Ya la gente. Se había ido. Me había firmado a los jugadores. Se habían ido para el lado. Y el resto. Se fue para la tribuna. Entonces. Ya vi. Que me quedaba casi nada de abajo. Voy a bajar. Abro la puerta. A la concentración. Y cuando estoy saliendo. Me estaba esperando. Un socio vitalicio. Uno solo. O sea. La gente se había ido. Para la tribuna. Para la platea. Y algunos habían quedado ahí. Todavía firmando autógrafos. En la entrada. Al vestuario. Pero poquito. Me estaba esperando. Me estaba esperando. Un solo. Una sola persona. En la salida. Me estaba esperando a mí. Abrió la puerta. Y. Un socio vitalicio. En la salida. En la salida. Porque estaba esperando. El partido no está arreglado. Pero igual. Yo ya sabía que. Conocí nota a vos. Al club. Blablabla. Lo que pasa. Que viste. Ya tengo 70 años. Escucho lo que dice la radio. Lo que dice la televisión. No. Que es tranquilo. No pasa nada. Tenemos poca pierna. Le digo. No sé cuánto. Si nos mochamos de entrada. Capaz que. Podemos ganar. Pero va. Esto va a ser una fiesta. Va a ser. Igual a mí. No me importa. Dice el señor. Quizá a mí el partido. A mí no me importa. Si ganamos. Si perdemos. No me importa. Que demos la vuelta. No. Si. Que es tranquilo. Me di un abrazo. Y me fui. Ese día. No es que yo lo descubrí ese día. Pero me di cuenta. El impacto. Que tienen. Los medios de comunicación. La gente. Audiovisuales. Y sobre todo. El impacto de la imagen. Que ha determinado. Claro. El tipo. Que necesitaba verlo con la camisa. Claro. Lo que no podía ver la gente. Esto lo voy a decir. Espero que no se enoje nadie. Porque ya las causas prescribieron. Le mando un abrazo. A todos los muchachos del torneo. Pero. Vos sé que a mí no me enfocaban cuando decía los goles a Lorenzo. Eso no lo sabe. No lo sabe nadie. Lo sé yo. Y mi familia. Y mis amigos. La gente no se da cuenta esos pequeños detalles. No. Nosotros le ganamos. Cuatro a cero Huracán en Cancha Huracán. En la anteúltima fue. En Cancha Huracán. Cuatro a cero. Cuatro días antes de jugar a la semifinal con el Bolívar. Tres goles de Astudillo y uno de Michelin y de Cabezo. Tres goles de Astudillo y uno de Michelin y de Cabezo. Hicimos cuatro goles. No enfocaron nunca. Sí. No enfocaron nunca. Solamente un poquito. Ya se me veía cuando bajaba el brazo. Pero no el festejo inicial de los goles. Hicimos cuatro goles en la final en Medellín. Ninguno. No enfocaron nunca. No enfocaron gritando el gol de Romagnoli. ¿Sabes lo que no enfocaron? Que fue el gol que más grité en mi carrera como entrenador. Sí. El gol de Romagnoli. El gol de Romagnoli. Siempre lo dijo en la transmisión. Impresionante como gritó gol. Lo gritó como si fuera jugador. Pero no me enfocaron. Le ganamos 4-0 a Huracán en la cancha de San Lorenzo. En la revancha. 4-0. No me enfocaron nunca. No me enfocaban. Así que le digo a los muchachos. Si algún día vos lo dirigís a San Lorenzo. Me tienen que enfocar cuando San Lorenzo se lo vuelve. Porque la gente quería que yo no gritara el gol. Mi familia quería que yo no. Y volví a mi casa. Después los partidos. El gol de Romagnoli. Claro. Y le decían. ¿Por qué no gritaron? Sí, los gritos. No, no te enfocaron. ¿Qué querés que hagas? No lo puedo manejar. Pero bueno. No se enojen la gente. Que tenía derecho televisivo. Le manda un abrazo. Aparte las causas. No es un tema de los periodistas. No tienen que ver los periodistas. Ya prescribió la causa. Pero... Después durante un tiempo. San Lorenzo contrataba a todos los técnicos que habían sido empleados de torneo. No importa. No se enojen por esto que digo. Lo digo con cariño, con afecto y les mando un gran abrazo. Pero hay muchas cosas que tienen influencia en el rol de un entrenador hoy en día. Así que... ¿Queda espacio para la nota o ya estamos terminando? Estamos ya. Estamos terminando. Estamos juntos. Si un entero, tener un mal momento. Oh, tenés a pensar. San Lorenzo va a salir desde el mal momento circunstancial. Su fuerzas internas. De la inteligencia de sus hinchas. De sus socios. De sus propios temperamentos. ¿De que basta lo deablar? Se malo,浮ar. Casualmente va a salir de la vista un muy real medida. ahora, San Onés ahora tiene localía tiene muchas cosas para salir en más momentos, como muchos clubes de fútbol argentino, hoy esencialmente de San Onés yo opino siempre opino nada más que la parte deportiva porque la única opinión que importa en la parte institucional y política del club la única opinión que tiene validez es la de los socios y la de los hinchas, no lo de los ex jugadores y de los ex técnicos o ex dirigentes que pueden opinar si quieren o no la opinión más importante es la de los socios y la de los hinchas que son los dueños del club los dueños de San Onés los dirigentes, menos los jugadores los técnicos, los dueños los que deciden lo que pasa en los clubes que son asociaciones civiles sin fin y de lucro son los socios y los hinchas que son los que van a a volver a reconstruir si es necesario la fortaleza de San Onés si yo te contesto esa pregunta de acuerdo a lo que yo pienso solamente sería una expresión de deseo claro ahora como yo tengo la autoestima alta pienso esto hago esta composición de lugar si han vuelto entrenadores que no fueron campeones yo me tengo fe esta fue la primera temporada de Pluma Negra gracias por acompañarnos muy bien a todos